De estos 13 casos detectados solamente el día viernes, 10 casos o 10 personas, si me quieren entender así la población, son personas jóvenes. Personas que las edades oscilan entre los 14 años hasta el mayor que tengo registrado aquí, por ejemplo, son 44 años. Y solamente tengo 3 personas adultos mayores que van desde los 60, 61 y 80 años. Ese es un escenario. El otro escenario es que de acuerdo al reporte que tengo, la distribución está en toda la ciudad y está también en el área rural. Ese es el segundo escenario que tengo de preocupación. Por ejemplo, San Jerónimo, la calle Cochabamba, Los Lapachos, Barrio Nuevo, Bellavista, San Isidro, la avenida Gasoducto, la comunidad El Barrial, la calle Cornelio Ríos, la Vallivian y Aguacua. Esa es otra situación que me preocupa y también me preocupa el hecho de que tenemos dentro de estos 13 casos el caso de una estudiante en una comunidad. Entonces, bueno, ahora para el día de hoy, de acuerdo a lo que manda el protocolo también, la Secretaría de Salud se hace cargo de lo que es la desinfección de esta unidad educativa. Y el día de mañana estamos procediendo a hacer el hisopado, los estudios a 15 estudiantes, compañeritos, en otras palabras, contactos directos de la alumna. Y estamos viendo también las opciones para poder hisoparlos a 7 profesores. De acuerdo al protocolo también, corresponde que se tenga que cerrar la unidad educativa. Y en este caso, tengo yo la información de que si ya se hubiesen suspendido las clases en esta unidad educativa. Esta situación preocupa, ¿no? Porque en un momento no tenemos casos, pero al otro día o ese mismo día, al finalizar el día, yo tengo un repunte considerable. 13 casos son 13 casos que a nosotros nos tiene que llamar poderosamente la atención.